¡Qué dolor a no tenerte aquí! Contigo en el cielo es el tema con el que un grupo de cantantes, incluyendo sus excompañeros de Envio, realizan un homenaje a Anthony Galindo, quien recientemente falleció en la ciudad de Miami tras intentar quitarse la vida. Y muy tristemente, con lo que pasa con Anthony, que ni siquiera nos imaginábamos que iba esto a suceder en la misma época que estamos terminando la canción. Entonces, la verdad es que es algo de verdad que no entiendo. Hemos estado orando muchísimo en todo momento, pensando en Anthony, en su familia, en su hija, en los recuerdos. A Talamante se le unieron sus compañeros Ángel López de Song by Four Frankie Jay, Ángel Ramírez de Barrio Boys, Alexis Grullón y Didier Hernández de Envio, con la intención de crear conciencia sobre la salud mental y la prevención de suicidios. Me pareció un detalle hermoso de la familia, que no quisieron recibir flores en el funeral, sino que pidieron que la gente donaran ese dinero hacia la conciencia del suicidio. Contigo en el cielo es el primer sencillo de un disco completo que se llamará Canciones para el alma. Houston, Texas y Orlando, Florida, fueron las locaciones en donde se realizó el video musical y contaron con la participación de algunos jóvenes que vivieron de cerca la matanza de la discoteca Pulse, ocurrida en el año 2016. En particular nosotros tomamos varias tomas en un lugar que se llamaba Pulse y tuve el honor de compartir con cuatro de los angelitos sobrevivientes. Tuvimos un momento para nosotros pues hablar con ellos, reflexionar, antes de nosotros grabar el video. Fue muy emotivo porque yo creo que estos chicos pasaron una de las pesadillas que nadie quisiera pasar o vivir. Esperan dar una señal de aliento a todas las personas que pasan por un momento de depresión. Mucho amor y cariño, no se depriman si tienen depresión o algo. Alcancen a alguien, háblele a alguien, sus padres, sus amigos, a alguien, pero no hagan esa decisión de hacerse daño. ¿Cuántas veces soñamos despiertos en un amor que terminó en silencio? Las flores de mi jardín en invierno florecerán porque tu amor fue sincero. Y hoy el destino nos separa, aunque es el mismo que nos une en el alma. Qué pena nunca pude ver tu mirada, tus sueños se fueron con el alma. Nos confirmábamos con solo una mirada. Una sonrisa, un gesto sin palabras. Y no sé si pueda soportar esta soledad. Y mil anieles contigo en el cielo. Y tu voz que me susurra mi sueño. Nuestros caminos se unirán con el tiempo. Es un amor que será siempre eterno. Y mil anieles contigo en el cielo. Y tu voz que me susurra mi sueño. Su juventud que se nos va a decir de eso nos va. Es un amor que será siempre eterno. Y tu voz que se nos va a decir de eso nos va a decir de eso nos va a decir de eso.